...tribus urbanas a los grupos de jóvenes y adolescentes que se reúnen y se identifican por cierta estética, por vestimenta, por códigos, por formas, por hábitos. Obsesionados por su apariencia, algunos, algunos no todos, han caído en la cultura de la delgadez extrema que pone en riesgo lo más valioso que todos tenemos, que es nuestra salud.